Hola, y bienvenidos queridos suscriptores de NotiFanáticos. En las redes se ha vuelto a hablar respecto a que la esposa de Messi y Shakira no se pueden ver ni en pintura, y esta sería la razón de su rabia. Aunque se trata de un chisme que ha circulado por años, lo cierto es que ellas han vuelto a generar comentarios por dos razones, la salida de Messi del Barcelona y la cena que se hizo por su despedida. En la web circulan dos razones por las que ellas no se quieren. La primera tiene que ver con que Antonella era muy buena amiga de la ex de Piqué. Y al parecer, él la dejó para empezar una relación con la colombiana. Así que, Antonella tomó personal el dolor de su amiga, y no vio con buenos ojos la relación del jugador y la cantante. La segunda versión tiene que ver con que Antonella tuvo la intención de tener una buena relación con Shakira, pero ese intento terminó en un asado. La historia fue contada por Janina La Torres en el programa argentino Los Ángeles de la Mañana. Estaban en un asado, un domingo a la noche, en la casa de Messi, después de un partido del Barcelona. El parrillero le sirvió un chorizo a Shakira y ella empezó a grito pelado. ¡Sáquenme esto de mi vista! ¿Qué es esto que me sirven? Como si le hubieran servido un cacho de grasa. Al parecer, esta mala actitud, sumado a lo de su amiga, hizo que Antonella le tomara más rabia y finalmente, no pudieron cultivar una buena relación. Por ahora estos rumores no han sido ni confirmados ni desmentidos por las dos famosas, pero varios esperan que hablen del tema algún día. Todo se puede esperar en el mundo del espectáculo y los famosos. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.